3, 4, 5, 6, 7, 8, abro y giro afuera, abro y giro adentro, siempre tienen que quedar... 5, 6, 7, 8, ya quedan acá. Ahí es o no? No, dice una vuelta de más. Pero ella quedó en pala como yo. Pero está mal. Pero que otra vez para acabar. Uy, perdón, perdón. Le di a posición más codida a Paloma. ¿Ustedes saben como es para que Paloma baile? Bien. Laura. Giro. Que giro. Giro. Adentro. Giro. 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 Estilo. 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 Hacia afuera y hacia adentro. Y vuelve y se vuelve. Y va así. Ley. Para ella quedar de frente hace dos giros. Esto no se puede publicar sin actualización. No, odio. No. Ya salió todo grabado. Todo lo que dijiste. Claro. Fui rey. Fui ahí y la va a dos veces. No, pero... No. Hagamos la vez. Hagamos la vez. Hagamos la vez.